Locos por NFL, ¿cómo están? Nuevo video histórico, nos lo venían pidiendo desde hace mucho tiempo las marcaciones de los referees más controversiales en la historia si a ti además de enterarte de lo que pasa día a día con la NFL, te gusta conocer la historia de esta bendita liga deportiva por favor suscríbete, seguiremos haciendo muchos videos hablando de la historia y ya tenemos varios, tenemos una lista de reproducción que se llama Historia NFL te la dejo acá abajo en la descripción para que vayas a ver todos los que hemos hecho por ejemplo los últimos fueron las mejores ofensivas y las mejores defensivas en la historia ve a verlos todos y ayúdame dándole like a este video para que sigamos creciendo lleguemos a más personas y sigamos haciendo este tipo de contenido pues ahora sí, hablando del top, como en cada top, pues se tienen que quedar fuera muchas menciones humoríficas muchos casos que no pueden hacer del top 10 por ejemplo, se quedó fuera el primer Hail Mary de la historia ese partido entre vikingos y vaqueros de la ronda divisional de 1975 en que Roger Stovac lanzó un pase muy largo a Drew Pearson una clara interferencia ofensiva, pues que no fue marcada el primer Hail Mary de la historia manchado por eso y también ese partido inolvidable entre Steelers y Leones de Thanksgiving se fueron a tiempo extra, ya en el volado Jerón Betis pues pidió tails una cara de la moneda, claramente se escucha en el video pero el referee le da el balón a los Leones argumentando que Jerón Betis había dicho heads todos reclamaron, al final Leones tuvo el balón y ganaron por un gol de campo ese referee fue Phil Lockett y esa no fue su única controversia es un ratero ¿no? si, esa como tal no fue una llamada pero fue una desatención de los oficiales que nunca será olvidada por los aficionados de los Steelers pero así vamos al top 10 número 10, lo sucedido en el Super Bowl 40 Super Bowl que se jugó entre Steelers y Seattle hubo muchas llamadas controversiales por parte de los oficiales curiosamente todas a favor de los Steelers hay muchos rumores de que fue un partido arreglado vamos a hablar de dos que son completamente claras porque hubo muchísimas, yo también creo que la gente ya todo lo encuentra la primera de ellas fue un pase de anotación de Matt Hasselbeck a Darrell Jackson en el que se marcó interferencia ofensiva muy rigurosa un contacto que se da en prácticamente todas las jugadas con ese touchdown se hubiera puesto arriba en el marcador Seattle el oficial ni dudó en lanzar el pañuelo eso me parece a mí que era touchdown la siguiente, una carrera personal de Big Ben él se aventó, hizo el quarterback sneak y no llegó se queda corto pero los oficiales marcan touchdown en la toma pues parece que el balón no rompe el plano parece que no llega lo peor de todo es que se revisó esa jugada y confirmaron el touchdown marcaciones muy tendenciosas hubo más en el partido como ya lo dijimos pero estas dos muy claras Seattle hasta el día de hoy pues no olvida ese Super Bowl 40 y hasta el día de hoy siguen abuchando los referees fíjate si, yo recuerdo que vimos ese partido pero no tenía tan presentes estas jugadas si no, ustedes métanse a buscarlo y van a ver como ese partido es odiado por los fanáticos de Seattle y si hay evidencia de esas dos pues son muy controvertidas número 9 el Music City Miracle este yo creo que todos lo han escuchado ronda de comodines de 1999 Bills contra Titanes los Bills ganaban 16 a 15 faltando solamente 16 segundos acababan de anotar un gol de campo se sentían ganadores pero en la patada de salida Titanes comenzó a hacer la tochera Frank Wichek le mandó un pase a Kevin Dyson que por la perspectiva de la cámara parecía un claro pase hacia adelante al final los árbitros no lo marcan Dyson corrió 75 yardas anotó y Titanes ganó ese partido toda la banca de los Bills estaban esperando el pañuelo incluso el narrador de ese partido estaba pensando que ya se había lanzado el pañuelo de que era un pase adelantado pero nunca apareció revisaron la jugada y se mantuvo la marcación del touchdown ¿cómo crees güey? el tema es tan controversial que aún no nos podemos poner de acuerdo si fue hacia adelante o no por el cuerpo del jugador que lanza parece que va hacia adelante media yarda pero donde está su brazo a donde llega el balón parece que sí que es un pase lateral completamente paralelo a la línea de la yarda 25 jugada histórica sigue siendo muy controversial hasta la fecha no nos ponemos de acuerdo para los Bills esto es un robo y para los Titanes pues lo recordarán como un milagro ¿no? vale entonces está como en la rayita ¿no? sí la verdad es que muy controversial por eso está en el top porque no no nos logramos poner de acuerdo a los oficiales sí hay quien tiene opiniones divididas para mí este pues es de pronóstico reservado sí parece que es lateral pero bueno ya les dejamos ahí el video para que la vieran a mí no sé qué checarla vamos al número 8 el Holy Roller jugada clásica en el NFL esta le va a gustar a muchos partido de 1978 a ver Raiders contra cargadores lo ganaba cargadores 20 a 14 quedaban únicamente 10 segundos en el reloj ya ganado ¿no? el balón lo tenía Raiders en la yarda 20 de cargadores necesitaban touchdown Ken Stavler tenía el balón se dio cuenta que lo iban a capturar y soltó el balón muchos piensan que lo hizo de manera deliberada lo cual por regla está prohibido además curiosamente pues lo soltó hacia adelante pero no termina ahí la jugada el corredor Pete Banasak en un intento de tomar el balón lo manda todavía más hacia adelante casi a la zona de anotación donde la ala cerrada Dave Kasper tropezándose pateó el balón aún más lo hace recorrer dos yardas y lo agarra ya en la zona de anotación ¿qué es esto? para un touchdown no solamente estaba prohibido soltar el balón a propósito hasta el día de hoy está prohibido en fumbles no intentar tomar el balón y manipularlo aventarlo hacia un lado u otro no se marcaron castigos y con el punto extra ganaron los Raiders 21 a 20 ¿cómo crees? esa derrota evitó que los cargadores llegaban a playoffs se quedó un partido incluso de poder entrar y en 2008 Ken Staber admitió que fombleó a propósito e incluso también Banasak y Kasper admitieron que adelantaron el balón deliberadamente a la zona de anotación pues una jugada clásica yo la primera vez que la vi ya hace algunos años pues a mí sí me pareció obvio que estaban aventando el balón en el suelo no intentándolo agarrar pues ya para que llegara la zona de anotación sí pues lo que incluso y ahorita ya está prohibido que tú hagas esto de ir empujando el balón sí bueno en la fecha también estaba prohibido pues una mala llamada de los oficiales y además la trampa de los Raiders increíble vamos al número 7 la atrapada de Des Bryant ah cómo no una más reciente ronda adicional de 2014 Packers contra Cowboys ganaban los Packers 26 a 21 faltaban 5 minutos era cuarta y 2 para vaqueros en la yarda 32 de los Packers decidieron jugársela Tony Romo lanza un pase a Des Bryant que atrapa da dos pasos se avienta la zona de anotación con el balón en una sola mano pero al caer pierde el control del balón el balón rebotó y luego ya en el suelo Des Bryant lo volvió a atrapar aquí la pregunta es ¿es atrapado o no? ¿tenía el control del balón al caer o no? para mí sí puso los dos pies buscó aventarse y ahí es recepción es ese movimiento de fútbol que mencionan en la nueva regla increíblemente el primer oficial no la da la da como incompleto se revisa la jugada y de nuevo la marcan como incompleto increíble robo para los Cowboys un robo flagrante me parece que eso si era atrapada pone los dos pies por supuesto da dos pasos se avienta hace todo no sé ustedes cómo la vean para mí también era atrapada pero todo el mundo dice que eso fue karma una semana antes en ronda de comodines contra Detroit perdía Dallas por tres era una tercera oportunidad para los Leones era una clara interferencia de pase en contra de Dallas lanzaron el pañuelo y no dijeron nada levantaron el pañuelo algo que nunca había pasado en un castigo sin decir nada robo flagrante para Detroit yo recuerdo muy bien ese partido y pues ahí está el karma de Dallas pagó una semana pues lamentable porque esa esa fue una gran jugada y hubieran dado la vuelta a Green Bay si Dallas hubiera dado la vuelta y bueno le hubiera quedado unos minutos todavía a Rogers qué lástima número 6 la final de conferencia de 1979 entre Steelers y los Oilers de nuevo están los Steelers quedaban pocos segundos para terminar el tercer cuarto ganaba Pittsburgh 17 a 10 los petroleros llegaron a la yarda 6 de Pittsburgh el coreback Dan Pastorini que muchos recordarán mandó un pase para Mike Renfro al fondo de la zona de anotación y los oficiales dieron como incompleto como si hubiera pisado fuera para entonces no había revisión en repetición instantánea eso empezó hasta 1986 pero todo mundo en los palcos en las repeticiones los cronistas de cada equipo de radio de tele sabían que debía ser completo era obvio que Renfro había arrastrado el pie y era touchdown pero los oficiales se juntaron y marcaron que la había atrapado afuera con lo cual los petroleros tuvieron que patria el gol de campo con esa anotación se hubiera empatado el partido al final petroleros perdió 27 a 13 pero un muy mal sabor de boca para los petroleros fueron apuñalados por los oficiales una marcación clásica de ese fútbol americano de finales de los 70 bueno al final este les pasaría al Super Bowl si pues vaya imbéciles aquí los referees si la verdad es que era controversial pero yo creo que pues les faltó ahí alguien un observador que viera que Renfro había arrastrado el pie y pues muy mal los estilers se descuido además que se pongan de acuerdo entre todos y todos lleguen a esta misma decisión número 5 la final de conferencia de 2019 esa también todo el mundo la va a recordar partido entre Rams y Santos quedaba un minuto y 49 segundos del reloj en el cuarto cuarto era tercera y 10 para Santos en la yarda 12 de los Rams un pase de Rubris a Tommy Lee Lewis y antes de que el balón llegara al receptor el esquinero Robbie Coleman le pegó interferencia de pase clara y no solo eso fue un golpe casco contra casco que no lo marcaron el balón ni siquiera estaba cerca de llegar al receptor cuando Robbie Coleman ya lo había tacleado ya lo había noqueado increíble que eso no se marcara por supuesto que Sean Payton se volvió loco pero ni siquiera se reunieron los oficiales para deliberar marcaron inmediatamente incompleto entraron los equipos especiales Santos tuvo que apagar el gol de campo conformarse con esos tres puntos dejaron 1.45 en el reloj con lo que los Rams tuvieron tiempo se empató el partido a 23 de haberse marcado esa interferencia hubiera sido un primero y es automático Santos podría haberse terminado el reloj sin problemas y ganar después con ese gol de campo ya con el partido empataron tiempos extras ganaron los Rams algunos aficionados de los Santos protestaron para que se volvieran a jugar los últimos dos minutos cosa que evidentemente no iba a pasar e incluso los Santos puso una demanda al NFL con la cual tampoco pasó nada un castigo claro flagrante no fue ni dudoso todos los que vimos ese partido vimos ese golpe lamentablemente la interferencia de pase por ser de apreciación no se podía revisar incluso gracias a esa jugada la siguiente temporada en 2019 cambió la regla se puso a prueba se podían revisar las interferencias pero tampoco sirvió de nada los oficiales por más claras que fueran las interferencias nunca cambiaban las decisiones terminaron por quitarlo pero si esa le robó a Santos lo que hubiera sido pues un Super Bowl contra Tom Brady y los Patriotas un Super Bowl soñado ¿no? el Breeze contra Brady en lugar del mugrero que tuvimos el Rams 53 vamos al número 4 el Top Rule este seguramente es muy esperado por todos ustedes y aquí vamos a clarificar el tema porque hay mucha malinformación hay mucha gente que no sabe hay mucha gente de Raiders que sigue hasta el día de hoy enojada pero vamos a hablar del Top Rule y clarificar qué pasó ese día fue un partido de ronda divisional de playoffs de la temporada 2001 Patriotas contra Raiders último partido del Foxborough Stadium una nevada terrible quedaba un minuto con 50 del cuarto cuarto ganaban los Raiders 13 a 10 el balón lo tenía Patriotas y en la yarda 42 de los Raiders buscaban empatar el partido y llegó la jugada controvertida Brady buscando un receptor lo taclé a Charles Woodson y pierde el balón en el terreno se marcó fumble pero fueron a revisar la jugada la regla al momento decía esto cuando un jugador ofensivo tiene el balón buscando lanzarlo cualquier movimiento hacia adelante de su brazo inicia un pase a pesar incluso de que el jugador pierde el balón intentando regresar el balón a su cuerpo pero si el jugador tiene el balón ya pegado a su cuerpo y lo pierde será fumble si vemos la repetición creo que el movimiento del brazo de Brady no era para lanzar un pase era para guardar el balón para pegarlo a su cuerpo por eso muchos han argumentado que debe marcarse fumble ya que es cierto Brady no estaba buscando lanzar el pase pero dada la regla claramente dice que si el brazo va para adelante se marcará como pase aunque lo pierda intentando guardar el balón con lo cual podríamos decir que no fue fumble que fue un pase incompleto que no hubo trampa que no hubo robo de hecho pues como tal talk significa guardar significa meter el entonces referee Walt Coleman revirtió el fumble y marcó incompleto de hecho en entrevistas posteriores mencionó que ellos estaban entrenados para esas situaciones que lo primero que debía hacer era marcar fumble ya que de esa manera podían revisarlo y revertirlo y que él en cuanto vio la repetición incluso pensó que era una llamada fácil por eso es que lo revirtió estaba confiado el viejo si y pues ya leyendo la regla se acaba la controversia al final fue una buena llamada muy controversial hasta nuestros días después de marcarse completo pues Patriotas ya se acercó al gol de campo Vinatieri patió de forma efectiva de 45 yardas a pesar de esa intensa nevada y ya en tiempo extra de nuevo Vinatieri pues ganaría el juego 16 a 13 más adelante estos Patriotas le ganarían a los Steelers al final de conferencia y ganarían su primer Super Bowl a los Rams como no pero jugada controversial pero la regla lo dice al final pues es un pase incompleto muy controversial por el momento a lo mejor mucha gente pues no conocía la regla yo incluso investigando apenas para hacer este video me di cuenta que sí que realmente era un pase incompleto y ni hablar por lo increíble pues viniste a esclarecer una jugada polémica de toda la historia casi 20 años después muchos años después y vamos a esclarecer otra vamos a esclarecer otra la jugada más famosa en la historia de la NFL la inmaculada recepción la jugada más legendaria y muchos dicen que es la peor llamada de los oficiales en la historia ronda divisional de 1972 Steelers contra Raiders otra jugada en contra de los Raiders quedaban 22 segundos y ganaba Raiders 7 a 6 era cuarta y 10 ya el triunfo fuera para ellos pero un pase de Bradshaw a John Fuqua bien defendido por el safety Jack Tatum pero el balón sale rebotado justo donde llega Franco Harris lo atrapa y lo lleva hasta la zona de anotación hay dos controversias en la jugada la primera es que la regla en ese momento era que después de lanzado un pase si un jugador ofensivo toca el balón solo él podía atraparlo y nadie más eso para evitar bolear el balón o bajárselo a alguien más se someten voleibol si pero si lo tocaba solamente un defensivo o un defensivo y ofensivo al mismo tiempo cualquier jugador podría atraparlo cuestión de la que realmente no tenemos evidencia por más videos que vemos no está claro quién toca primero el balón de hecho parece que son los dos por lo cual pues sería completamente válido que Franco Harris atrapara el balón es la controversia real de la invenculada recepción luego empezó a ser famosa la teoría de que era una recepción ilegal porque el balón hubiera rebotado en el suelo antes de que Franco Harris lo atrapara eso yo creo que se hizo más por desinformación de la gente no hay ningún video en el que se vea que el balón rebota en el suelo incluso hay una cámara del otro lado del campo en el que pues parece que no que Franco Harris lo toma en el aire pero bueno esa es la controversia de las jugadas más memorables en la historia muchos tops la ponen en la número uno de controversia nosotros la dejamos en la número tres porque no hay prueba no hay prueba de que es una mala llamada de los oficiales la jugada ha sido mitificando por años todo el mundo habla de ella pero realmente en video no hay prueba de que haya sido una mala llamada ahora pues también ya queda claro ahí con esto queda clarísimo que pues es una jugada si es jugada válida y si no es válida pues ni siquiera hay la evidencia en estos días de probarlo pero bueno es parte del mito de la jugada más famosa en la historia de la NFL si como no pero ahora si vamos con dos con dos fiascos increíbles en la historia de la NFL ahora si viene lo peor a ver el número dos el fail Mary este es un clásico sucedió durante la temporada 2012 los referees estaban en huelga exigiendo un mejor contrato la NFL tuvo que llamar a referees reemplazos para empezar la temporada 2012 que eran terribles se equivocaron en muchos juegos pero el mayor error de todos fue en ese lunes por la noche de semana 3 entre Packers y Seattle el partido lo ganaba Packers 12 a 7 faltaban solamente 8 segundos del cuarto cuarto Seattle tenía el balón dentro de la yarda 30 de los Packers ya sin tiempos fuera solo les quedaba una jugada y fue un hail Mary de Russell Wilson a la zona de anotación el balón llegó a donde estaban Golden Tate y el safety MD Jennings el balón lo toma principalmente el jugador de Packers ya en el suelo Golden Tate se lo arrebata la regla dice que si un balón es disputado por dos jugadores a la vez la posesión la va a tener el jugador defensivo y va a hacer intercepción llegaron dos referees a deliberar e increíblemente uno de ellos marcó touchdown el otro de ellos marcó intercepción se hizo un lío como todas las anotaciones se fue a revisar y después de unos minutos volvieron a confirmar touchdown y el fiasco no termina ahí viendo la repetición de la jugada hay una clara interferencia ofensiva Golden Tate que fue el que al final le dieron el touchdown empuja claramente a Sam Shields esquinero de los Packers mucho antes de que el balón llegara a la zona y no se marcó siendo que había un referee justo atrás de él en sus narices con ese castigo y ya sin tiempo en el reloj se acababa el partido y ganaba Packers todo el mundo del NFL estaba indignado había sido un fiasco terrible el NFL recibió muchas críticas después de partido pues le pagaron a los referees se acabó la huelga y todo mundo valoramos a los referees titulares Green Bay esa temporada se quedó a un triunfo de mejorar su sembrado en playoffs por esa derrota tuvo que viajar a San Francisco en post temporada donde perdió que hubiera pasado si ese juego se hubiera jugado en Green Bay no sabemos pero un fiasco eso del Fail Mary si recuerdo que esa semana en general los referees fueron un asco muy malos y ahí fue el acabose pero vamos al peor yo creo que ninguno de estos puestos se queda cerca de lo que vamos a escuchar el número uno el Bottle Gate el peor fiasco de los referees en la historia este no es muy conocido la NFL lo ha escondido no lo ha dado a conocer incluso si tu ves top 10 del NFL ni siquiera lo mencionan los archivos secretos del NFL puede decirse de esa manera fue un partido Jaguars Browns de la temporada 2001 ganaban los Jaguars 15 a 10 el balón lo tenía Browns en la yarda 12 de Jaguars estaban en cuarta y 2 necesitaban convertir esa cuarta oportunidad para buscar el touchdown el entonces marescal de los Browns Team Couch lanzó un pase corto a Quincy Morgan para una ganancia de 3 yardas a pesar de que en la atrapada se movió un poco el balón los oficiales marcaron pase completo como Browns no tenía tiempos fuera se apuraron ir a azotar el balón con 48 segundos en el reloj pero el Córreva Couch no lo azotó como tal hizo una finta de azotarlo y cuando se le acercaron los defensivos ya lo azotó cosa que está prohibido el spike para tener el reloj debe ser inmediato de otra manera lo que se marca es un pase ilegalmente lanzado porque no hay ningún receptor cerca Tom Coughlin head coach entonces de los Jaguars lo sabía reclamó a los árbitros y fueron a revisar la jugada cuando regresan de revisar esa jugada del spike lo que dicen es que no van a revisar esa que van a revisar una jugada anterior para ver si el pase a Quincy Morgan fue completo o no cosa que no se puede hacer solamente los oficiales pueden por regla revisar la última jugada inmediata si ya la ofensiva sacó otra jugada no se pueden revisar jugadas anteriores eso es por regla todos lo sabemos se pusieron a checar todo el partido obviamente todos los jugadores de Cleveland estaban vueltos locos era algo completamente ilegal después de revisarla marcaron pase incompleto de la jugada anterior lo cual le dio el balón a los jaguares el juego se llevó a cabo en Cleveland la afición estaba más que enojada empezaron a aventar botellas al terreno del juego muchos apuntando oficiales muchos de los jugadores de jaguares algunos se saltaron al campo y fueron detenidos inmediatamente pero la lluvia de botellas duró varios minutos por más de que les decía no se calmaban el escenario ya era peligroso para los referis y para los jugadores de jaguares pero ahí no acaba el fiasco quedando 48 segundos en el reloj el referee principal dijo se acaba el juego aún quedando tiempo primera vez que pasa algo así en el NFL los jaguares se fueron a vestidores los referees también escoltados por la policía se estaban aventándoles de todo los browns a ver que había pasado se fueron a vestidores pero minutos después por órdenes del NFL tuvieron que salir ambos equipos a terminar los 48 segundos pues los jaguares no hicieron más quincarse pues un par de veces se acabó el partido por supuesto debe ser el número uno no solo se equivocaron los oficiales rompieron una regla que todos conocemos todos sabemos que la única jugada que se revisa es la última si después de que ya fue incompleto fue fútbol fue lo que quieras sacas una jugada ya pasó ya no se puede retar ni revisar por mucho el peor friasco de los oficiales les dejo en la descripción un video de 24 minutos que se grabó pues en tiempo real de la televisión para que ustedes vean todo el desastre que se armó pero sin dudas ese es el peor oye increíble los oficiales revisando te digo el partido completo a ver que encontraban una verdadera porquería si pues ahí está les dejamos los videos en cada uno de los puntos del top para que lo vieran más claro porque a lo mejor a veces explicándolo o narrándolo no es tan evidente pero bueno vayan a ver igual ese de 24 minutos del de Jaguares me lo voy a echar ahorita y vayan también a ver todos los demás videos históricos ahí está la lista de reproducción y sería todo sería todo por esta ocasión síganos en redes sociales suscríbete para que no te pierdas ese contenido yo soy Gus Ambriz y nos vemos en el siguiente chau